Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy vamos a hacer un reto de maquillaje en 5 minutos. Estoy aquí con mi amiga Cintia y les voy a dejar su canal por aquí y les voy a dejar su canal abajo para que pasen a checar porque ahí vamos a hacer un video de favoritos del mes. Entonces, para que pasen a su canal a checarlo. Y pues bueno, vamos a empezar con el reto. Aquí ya marqué 5 minutos, así que vamos a iniciar. Ya. ¡Ay! Me hace un montón de rayos. Sí, sí, sí. Bueno, voy a utilizar mi primer de Mary Kay. Tranquil. Yo voy a usar este de City Color, que es el único que uso. ¡Ay no! ¿Cuánto tiempo queda? ¡Qué es este! ¡Listo! ¡Ay qué rápida eres! Me hace muy lenta. Voy a utilizar la base de Gok en el tono 5 con mi brochita de Mary Faye. Y yo voy a utilizar esta Revlon Color State Whip It en el tono 410. ¿Por qué es que es que un hombre tenga algo? No tengo idea. No sale. ¡Ay cuánto queda! ¡No sé! Vean, 4 minutos. Sí, no me amaste. Sí, no me amaste. Seguimos de haber hecho. Quien gane merece un premio. ¡Ay! Tú ya acabaste. Bueno, las palomitas no han acabado. Un chicle. Un chicle. Estoy tapando con esto. Uy, sí me queda. ¿Qué dije? Te dije que estaba aquí. Como corrector voy a usar este Naked Skin en el tono Medium Light. Yo voy a usar el Fit Me. Esto es un maquillaje de noche. No es cierto. Yo voy a usar el Fit Me en el tono Sand. Voy a usar los polvos de prosa en el tono Natural 2. Y yo voy a usar los de Go en el tono GA 300. Esto porque la base es un poco amable. Un poco rosada. ¡Por real! Esto puede ser demasiado. ¡Qué bonito! Te dije. Ahí está. Como rubor voy a usar este de Bisú que se llama... ¿Qué se conoce allá? Chabacán. ¡Oh, rayos! Y yo me lo estoy haciendo un poquito de contorno con el mocha de Yolanda. ¡Dos minutos! ¡Lo vamos a acabar! ¡Ay, qué horror! Yo quedé muy roja de un cachete. Ahí está. Voy a iluminar un poco con el Mary Luminizer. No lo puedes dejar. No, me encanta. No manches. No, vamos a cambiar. Yo sí voy acá. ¡Ay, no! Oye, no sale tu cosa gel. Sí, es pigmento un montón, ¿eh? Para las secas voy a usar la pomada de Anastasia en el tono taupe. Y yo tengo un tip para aplicar eso bien rápido. Lo pones en el cepillito. Lo picas así. Ahí está. Pensando que no debíamos haber elegido un abel líquido para esta operación. ¡Ay, Dios! ¡Quedó un minuto! ¡Ya me presiones! Oye, es real. ¡Quedó un minuto! Tengo miedo. Ah, usé gel de secas de NYX. Voy a usar este delineador negro de la marca MAC. Y voy a tratar de delinear un poquito. Ahí está. No tiene que ser perfecto. No. Vamos ahora. ¿Sabes qué no traje? Voy a usar este rímel de prosa. Y vamos a ver qué tal. No traje quebra pestañas y mis pestañas. Ay, no sé dónde soy. ¿Dónde? ¿Dónde hago eso? Yo estoy usando lápiz de Bisú en el café, en tono café. Voy a usar este labial. Rímel de máximos. Bye. ¡Ocho segundos! ¡Dios! Voy a utilizar mi paleta de Gok, de rubor. Listo. ¡Listo! ¡Ay, no me pongo el labial! ¡Muero! ¿Qué si me da un infarto? ¡Te lo juro! ¡Como, listo! ¡El labial! ¡Ay, no me pongo el labial! ¡Eso es el labial! ¡Lo sé! ¡Mil mío! Bueno, es que yo sí me hice como la... Yo también. No, es que es un detalle. Oye, son las pestañas. Ay, yo creo que me están teniendo. Ay, no, vamos a hacerlo otra vez. No, que lo hagas mucho. ¡Vamos a hacerlo otra vez! ¡No! No es justo. Mira, la verdad es que no está tan mal. Sí podrías salir a la calle así. No, pues yo no. Pero sin labial. Tú sin labial. Está cañón. Sí. Pues si quieres hacerlo de nuevo otra vez, pero... Ay, no, ¿cómo no? Me debería haber puesto nomás la sombra. Oye, no está tan mal, mira. El problema es que yo tengo pestañas de aguacero. Es que, ¿sabes? Esto me hizo perder el tiempo porque no salía. Estaba yo. Pero oye, mira mis cachetes. Qué bien están trabajando. Me encantó. Es cierto. Yo hasta me hice así cuando... Sí, eso vi. ¿Quién ganó? Voten. ¿Yo? Yo. Sí, es que... Mira, mi labial me quedó medio raro. Eso me hizo perder el tiempo. Es que yo... No, me puse labial. No. ¿Qué labial te ibas a poner? A ver, termina. Qué triste. Me iba a poner este de Wet n Wild, que no tengo idea de cuál es porque se le cayó la cosita, pero es rosita. La verdad no me acuerdo, se los dejo aquí. Lo voy a investigar. ¿Era lo último que te faltaba? Sí. Entonces, hubieras tomado seis minutos. Tú puedes maquillarte para salir a la calle en seis minutos. Yo creo que yo igual. Sí, miren. Sí, es que combina con mi collar. Entonces, yo gané. Ganó. A ver, bueno. Básicamente, lo que hicimos fue usar productos que teníamos las dos. Yo le di alguna base o alguna otra cosa para que ella probara y ella me dio algunas cosas para que yo las probara. Así que empieza. Tú vas a decirnos tu opinión. Yo probé estos polvos de Gok y la verdad me gustaron mucho porque la base que usé, que es la Revlon Color Stay, es súper rosa. Entonces, siento que neutralizó súper bien eso. También probé el corrector de Naked de Urban Decay y se ve súper bonito. O sea, en cámara se ve más bonito. Que en la vida real porque no está bien hecho. Pero se ve muy bonito, me gustó. No, más que creo que yo tengo la ojera un poco marcada en línea común. No, lo que pasa es que yo creo que no te la aplicas como debería de ser. Sí, yo usé la Beauty Blender y se me gustó. Sí. Y si le dejé la Beauty Blender así preparada y todo. Y no lo utilizo. Y por último, este labial de Milani en el tono Loved, que está bello. Es la cosa más bonita. Yo se los digo siempre. Es como el nude perfecto para las morenas. Me encanta. Sí. Me siento súper bello. Y también probé. Iba a probar el... La... El Paint Pot. El Paint Pot. ¿Qué es esto? El Paint Pot de MAC, pero ya decidí no hacerlo. Y probé el de MAC, el delineador. Y se me hace muy parecido al de Bisú. Entonces creo que el de Bisú es una buena opción si no tienen esto. Y aquí. Bueno, yo probé el gel de cejas de Lix, que todo el mundo me ha dicho que es una maravilla. Y sí me está gustando. Sí me gusta. Lo que pasa es que como que ya está un poco seco de aquí. Entonces, este es el pretexto por el que no me puse la vida. No, no está seco. No, o sea, de verdad estaba yo y le apretaba y le apretaba y no salía. Es que ya sale un poquito. Y no salía y yo, oye, no sale, no sale. Entonces, por eso me tardé. Pero, aparentemente, o sea, sí me gustó el tono. Se me hace muy parecido a la pomada de Anastasia. Tengo que probarlo yo. O sea, tengo que comprar uno para mí. Sí, yo... Si me llama la atención, déjenme abajo. ¿Cuál es su opinión de este para las que lo tengan? Y como qué tono creen que debo de comprar. Porque este siento que se ve bien. De hecho, yo tengo la pomada y tú tienes el de NYX. Entonces, aplicado en tres segundos, pero se ve muy bien. Sí. Ay, también probé estos. ¿Qué más probé? Yo quiero decir... Estos polvos, ¿no? Probé estas brochas de Marifé. Son lo mejor. Yo ya tengo unas dos de Marifé, pero no tengo las de polvo. Y son las cosas más suaves, como pompitas de bebé. Y aparte, agarran muy bien el producto porque agarré el rubor y fue como me puse demasiado. Usualmente con mis brochas tengo que hacerle así, entonces es como... No, con esas y se difumina así como sube. Ve, yo de este lado me puse mucho y no se nota. Tuve que hacerle así. Sí, porque es que te difumina muy bien. Son hermosos. Ah, y probé de los polvos prosa, los cuatro en uno, el tono natural dos, que son los amarillitos. Yo tengo los uno, que son como más rositos, más blanquitos. Y con ese me hice como un baking así súper rápido porque pues no, medio tiempo. Pero sí, están muy bonitos y sí pueden ver aquí en la luz, en la cámara, se ve muy bien. Y yo creo que en foto... ¿Vamos a probar? Sí, vamos. ¿Vamos a probar? A ver en foto. Sí, siento que se ve demasiado bonito. ¿Qué es eso? Pues sí. Creo que ahí se ve bien. No, no, sí se ven bien, mira. Sí, pero yo no me veo bonita. Ay, guay. Está bien, enséñalo. ¿Cuál es? Creo que sí se ve bien. Ay, pues si te pones el iluminador, mira el iluminizer, ¿cómo no? No, me refiero, perdón, se dice se ve un poco falanceada, pero... Ah, pues es que tiene bloqueador solar. Igual la base que yo me... No, pero no importa. A ver. Sí, pero sí quedó bien. Me gusta. Se te ven súper bien. Los polvos, o sea, los polvos están bien. Tendrán que comprarlos. Ven. Así es de injusta la vida, que siempre tengo que comprar más. Más. Sí. Pero algún día tendremos todo. Y bueno, esto ha sido todo por el video. Les dejo la amplia invitación de que nos sigan en nuestras redes sociales. Les voy a dejar mi Instagram por aquí y el Instagram de Cintia por acá. Y pues yo tengo Snapchat. ¿Yo también? ¿Tú tienes Snapchat? Sí, casi no la uso, pero tengo Snapchat. Bueno, le invitamos a Cintia a que use más el Snapchat. Y también les dejo el mío y el de Cintia aquí. Y pues pasen a su canal, pasen a ver el video de los favoritos del mes de las dos. Y pues nada, nos vemos en otro video. Bye. 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 Gracias.